Ese avión, fíjate, es que en lugar de escaleras, tiene rampas. ¡Oh! Yo quería un carro con rampa de perdida. Pero ahora tienen un avión. Tiene rampas. ¿Yori? ¿Para qué sirven las rampas? ¿Yori? Dime tú. ¿Para qué sirven las rampas? Contéstame. Para que los vean. Lo siento. ¿Para qué? Dime, dime. ¿Para qué sirven las rampas?